Bienvenido a Negocien, el podcast de negocios donde aprenderás de las historias de empresarios exitosos que ya pasaron por el camino que tú quieres recorrer. Escuchémoslo y aprendamos juntos. Dirigido por Jucafe. ¿Qué tal amigos de Negocien? Estamos el día de hoy en el episodio 42 con mi amigo Julio Zapata. Julio, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación a tu podcast, Juca. No hombre, gracias a ti por hacernos el espacio. Y pues para empezar este cotorreo voy a hablar un poquito de tu background. Para quien no te conoce, pues que vaya sabiendo de qué vamos a hablar el día de hoy y de qué vamos a aprender. Y bueno, para iniciar, pues Julio es licenciado en Administración de Empresas, Director General y Fundador de Sanren Grupo Inmobiliario, socio franquiciatario de CRETSO, que es una financiera acreditaria, y socio franquiciatario de una sucursal de un esmocho también. Además, cuentas con diferentes certificaciones como promotor de sociedades de inversión por la AMIP, en ventas por Grupo Caicien, en ventas de banca personal, y pymes por BBVA en Mancomer, donde trabajaste pues muchos años, ¿no? Y para empezar, Julio, pues me gustaría comenzar por la historia de Grupo Sanren, ¿no? ¿Cómo empezó Sanren? ¿A qué se dedican? ¿Qué hacen? Y pues cuéntamelo todo. Ok, mira, Sanren inició después de yo salir de la banca, me quedo sin chamba. Bueno, yo renuncié, pero sí que el estrés, ¿no?, de lo que conlleva ser un banquero, ¿no? Igual, vámonos un poquito más para atrás antes de que te metas a lo de Sanren, porque creo que es importante ese parte de aguas de banquero, ¿no? Ajá. ¿Cuántos años te aventaste en la banca? En el banco estuve siete años. Siete años, empecé de cajero, duré seis meses de cajero. En ese momento iba a nacer mi hijo. Entonces, pues busqué el crecimiento, ¿no? Me dieron la oportunidad de irme de ejecutivo comercial. De ahí, este, brinco a banquero personal. De ahí, este, brinco a Pyme. Ok. Estaba a punto ya de agarrar una dirección. Me la volaron, me lo ganó otro colega. ¿Es complicado en los bancos tener una dirección o cómo funciona? Eh, sí, es mucha responsabilidad. Total, no, no lo pude, no lo pude hacer. Me quedo en el puesto que estaba y un primero de enero del dos mil diecisiete, con todo el estrés que tenía, dije, ya, ya no quiero, ya no quiero saber de esto. ¿El estrés era por el tema de...? De ventas, de ventas, era, era... O sea, el estrés venía del trabajo del banco. Sí, 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 era por el... Eh, ya ves, te platicaba antes de empezar que ya ha habido muchos banqueros por aquí que me he dado cuenta que generalmente las personas que han estado en el banco todos coinciden en que, pues, es un trabajo muy estresante, que hay mucha presión. Me gustaría hacer tu opinión. Eh, y... Y otra cosa que también te comentaba, que yo he visto como una plataforma, tú me decías, es como una universidad. Ajá. Este, no sé si por el tipo de presión, o qué es lo que se ve ahí en el día a día para que tú digas que hay tanta... Tanto estrés. Tanto estrés, pues mira, de entrada las metas. Ok. O sea, al mes teníamos que colocar aproximadamente unos veinticinco tarjetas de crédito. Ok. Seguros, eh, préstamos personales, eh, inversiones, ya, pues, vas escalando un puesto y ya va cambiando un poquito el producto, pero, pues, es lo mismo, ¿no? Sí. Y es una cadenita que viene desde el vendedor, perdón, desde el director, de los altos mandos, va bajando, todos están en estrés. Entonces, imagínate cómo va cayendo en cascada. Sí. O sea, llega, te llega a ti y ya hay un momento en el que explotas y dices... ¿Y les dan las herramientas para lograr los objetivos o...? Sí, 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 claro que sí, te ayudan ahí, este, con una cartera de clientes, pero ahora sí que cada quien es el que se encarga de hacer la chamba, ¿no? Ok. O sea, muchas personas le batallan por el tema de la venta y otros se les facilita, pero sí es un poco tedioso y complicado. Y de eso depende, pues, sus comisiones. Exactamente, tus bonos. Tienes un sueldo base y, este, comisionas por medio de lo que coloques, ¿no? Sí. Entonces, pues, sí, así funciona. ¿Y qué pasa, o sea, si no llega nada más, pierdes tu bono o qué lo hace tan estresante, ¿no? ¿Por qué uno pensaría...? Pues, es como una carrera, ¿no? Si estás buscando el crecimiento, pues, le vas a echar los kilos más que puedas, ¿no? Gente que no... Pues, se la quiere llevar más light, entonces se la lleva ahí. Sí, recibe más regaños que uno que sí le echa ganas, pero, pues, si quieres crecer, pues, tienes que machetearle para vender. Ok. Y, entonces, tú ya tenías ahí, pues, fuiste caminando por varias áreas, estabas buscando la dirección. ¿Cuántos años te entraste? ¿Siete, me dijiste? Siete años, siete años. Ok. Ya en el último año fue que me entrevistan para director, no quedo, y, este, sí como que me dio para abajo y más otros temitas ahí en la sucursal, el mismo estrés que viene cayendo de diferentes niveles. Total, que exploté, dije, ¿saben qué? Ahí muere, ahí muere, me voy, renuncio, y en ese momento me voy a sacar Ubers. O sea, lo que voy a hacer, no tengo chamba, me voy a sacar Ubers. Un tiempo ahí estuve, este, pues, con ese negocio, ¿no? Ok. O sea, compraste carros. Sí, una flotilla de Ubers, lo saqué a crédito por medio de, pues, traía buen historial de crediticio. Y ya sabías cómo funcionaba todo eso, ¿no? Exactamente. Eso es lo que tú vendías. Exactamente. Ok. Y, este, sacaste los Ubers, ¿cuánto tiempo te aventaste ahí? Me aventé, pues, me duró, que me duraron como dos años, pasó, un año, dos años. Los tuve un rato total que, pues, muchas, muchas broncas ahí con los choferes, los choques, robos, de todo me pasó. Entonces, ya, dije, Dios, los regresé y íbamos a buscarle por otro lado. Ok. Y, pues, ya que entro al mundo inmobiliario. Ok. ¿Cómo es que entras al mundo inmobiliario? O sea, ¿ya tenías algún antecedor? Mi familia paterna tiene toda la vida en ese negocio. Ok. La verdad es que yo no lo había visto como para mí en ese entonces. Ok. Pero dije, pues, ¿qué estoy haciendo? O sea, ya tengo que moverme, ¿no? Para seguir el estilo de vida que me gusta vivir. Además, como que estoy muy acá, ¿no? Pero... ¿Ya habías participado tú con tu familia en esos negocios familiares? No. O sea, ¿sabías que te dedicaban a eso? Tenías como una noción, pero... Sí, la idea, la idea de lo que es vender una casa y todo, pero ahora sí que el proceso no. Ok. Eso lo aprendí bajo la marcha. ¿Y cómo fue que decías? O sea, no sé nada de este negocio. O sea, ¿por qué dijiste voy a hacer esto y no otras de las 10 mil cosas que podías haber hecho? Bueno, yo en lo personal no, pero mi familia paterna ya están en eso desde hace muchos años. Les ha ido bien y dije, pues, yo también lo puedo hacer, ¿no? Ya de verdad le marco a mi primo. Oye, primo, ¿cómo está la onda? La verdad es que no sé nada, quiero entrar en este mundo. Y ya me dio como que la idea, ¿no? Se cobra tanto. Pero así poco a poco fui viendo, pues, que eran muchas cosas más. Y hasta ahorita sigo aprendiendo, ¿no? Pero real, o sea, no fue como que nadie te invitó, tú solito dijiste. No, yo solo. Yo solo fui a buscar inmobiliarios para aprender. Muchas me cerraron la puerta. O sea, pediste trabajo inmobiliario. Sí, 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 sí. Hasta la última que me dio la oportunidad. La verdad es que nomás estuve con el curso de entrada. Vi el tema de comisiones y dije, creo que lo puedo hacer por mi parte sin... Sin tener que castigar tanto mi... Sí, tu utilidad. Mi utilidad. Mi ganancia, en este caso, de la venta. Ok. Entonces ya fue porque opté por... Ah, pero será por tu cuenta. Yo solo. Y que, ¿cuál fue tu primer, ahora sí que tu primera chamba, ¿no? Como dice el meme. Mi primera chamba fue con Andrés. ¿Tú lo conoces? Andrés. Él me apoyó ahí con uno de sus clientes. Ok. Me pasó un departamento en renta. Ok. Esa fue mi primera chamba, como dices. Sí. Lo rentamos y de ahí ya fui buscando más y más y más y más. Ya fui, solo así que... ¿Cuál fue tu experiencia con esa primera? O sea, ¿qué dijiste? Ay, güey, pues sí se puede. O sea, ok. Fue complicado porque como apenas iba empezando no tenía la idea de cómo perfilar al cliente. Total que salió ahí un detallito con el cliente. Entonces, pues no quedé bien con el cliente que me pasó Andrés. Sí. Y eso no te desmotivó. O sea, ¿cómo le diste para...? O fue en plan de que, ah, ¿sabes qué? No hay bronca. Pues digo, no pasó nada malo, ¿no? Sino que no le dio un buen sabor de boca a como iba iniciando, ¿no? O sea, como te digo, empecé así al bravazo. Sí, pues estás aprendiendo. Y este, pues así que... Ok. ¿Y cómo fue esa evolución, no? Digo, hasta lo que es el día de hoy que ahorita vamos para allá. Ajá. Empiezo aprendiendo cómo conseguir propiedades. Así que lo importante de un asesor inmobiliario es tareas exclusivas, ¿no? Tener sus propias casas de... le llaman corretaje. Ok. Es donde tú tienes una casa en venta, me contactas, ya te digo más o menos cuánto es lo que se cobra de comisión, pero ya yo tener la venta directa contigo, sin intermediarios. Esto es mucho de compartir también. Hay plataformas en las cuales trabajamos con distintos colegas, diferentes colegas, y ahí nos vamos compartiendo las propiedades, pero es muy complicado, muy complicado el tener muchas propiedades que vender con exclusiva. Ok. Entonces es de que, pues digo también, ¿por qué le estoy batallando? Y fue que pienso la idea de, pues mejor construir nuestras propias propiedades y nosotros mismos venderlas. Ok. ¿Y cómo fue que fuiste evolucionando, que te fuiste haciendo un equipo? O sea, ¿cuándo fue cuando dijiste, órale, pues aquí si hay negocios, si me puedo dedicar a esto, ¿no? De inicio ya estaba empezando a vender, yo solo, y tenía un amigo, Miguel, él también salió del banco unos meses antes que yo, y le digo, vente a chambear, vente a chambear. Y este, me dice, no, pero le estaba trabajando en otra empresa. Y me dice, no, espérame, espérame, espérame. Total de que ya también se hartó, se vino a trabajar conmigo y empezamos ya a promover entre los dos. Y así fui invitando a ex colegas del banco, hasta que se llamó el equipo este que tú conociste. Y, pues, de ahí empezamos a mover más, ¿no? Ya a conocernos con las otras inmobiliarias y conociendo más del tema, ¿no? ¿Cuál es la principal habilidad que tú crees que se necesita como para, pues, emprender en el mundo inmobiliario? No sé si la base sea en las ventas nada más o si hay más cosas por ahí que tú crees, que a lo mejor sobre la marcha hayas dicho, oye, pues, esto no era como lo pensaba, ¿no? La habilidad que uno tiene que tener es la comunicación con el cliente y, pues, ahora sí que la labor de ventas, ¿no? Tener una idea de cómo vender. Ya veíamos al principio en tu currículum que hablabas mucho, pues, de las certificaciones que tienes de ventas y en el banco me imagino que también te preparaban bastante, ¿no? Para eso. ¿Cuál es la diferencia de las ventas entre una empresa y otra? O sea, entre un giro y otro, ¿no? O sea, que... Por ejemplo, la venta bancaria es mucho de ofrecer, de estar ahí como en cacería. El cliente va por un estado de cuenta o por cualquier otra cosa y tú tienes que crearle la necesidad del producto que tú estás vendiendo, ¿no? Para poder llegar a tus metas. Entonces... Es más agresiva. Es más agresiva, la venta es más agresiva. Y acá no. Acá el producto lo tienes que dar a desear. Ok. Porque el cliente ya te está buscando automáticamente por lo que tú estás promoviendo, ¿no? Entonces, te le llevas un poquito más light en ese tema. Sí. Y, este, como que le das la manzanita y se la quitas, ¿no? Con técnicas ahí de venta como... Hay más gente esperando. No hay mucho de este producto. Cosas así del estilo. Le vas limitar. Le vas... Ajá, exactamente. Es la diferencia. Y me llamó la atención eso del banco que dices, este... Le vas creando esa necesidad. Ajá. ¿Cómo le puedes crear esa necesidad a la gente de que necesita algo? O sea, un producto financiero, ¿no? Ajá. Pues, mira, ya tengo rato que salí de esto, pero te podría decir, no sé, en un préstamo, supongamos. Un cliente traía un crédito de 200 mil pesos, ¿no? Supongamos. Debe 200 mil pesos. Ok. Que consiguió con una tasa que en ese momento estaba más alta, supongamos, ¿no? Digamos. Entonces, tú necesitas colocar otros 400, 500 mil pesos. Entonces, ahí como que le dices, oye, ¿sabes qué? ¿Qué te parece si liquidamos tu crédito con este nuevo, bajamos tu tasa y ya con eso pues ya vas metiéndole más productos, ¿no? Pues un segurito, una tarjeta de crédito, es decir, vas, vas, este... O gente que tiene su dinero ahí en vista, oye, pues fíjate que estás nada más guardando tu dinero sin que esté generando un rendimiento, ¿no? Entonces ya es cuando le ofreces a lo mejor una inversión, un fondo de inversión, una inversión a plazo. Los objetivos mensuales en el banco son más por cantidad de dinero que por cantidad de productos. Tienes que traer dinero, tienes que vender, pues colocar y pues básicamente seguros, tarjetas, préstamos, inversiones. Sí. Ok. Y traer clientes nuevos. Ya, interesante. Oye, Julio, ¿y cuál crees que es como lo más complicado dentro de una inmobiliaria, no? Dentro de ese giro, digamos. Estamos todavía en el giro de la inmobiliaria, pues es traer exclusivos de casas. Ok. Ya desarrollando, pues ahí ya cambia la cosa, ¿no? Porque tú eres el que está haciendo tus propios casas. Ok. Porque ahorita tú ya brincaste a eso, ¿no? Exacto. Y de eso también quiero platicar. O sea, empezaste con la inmobiliaria, pues rentando, vendiendo los inmuebles de tus clientes. Ajá. Y en qué momento decís, oye, pues voy a construir o voy a dar ese siguiente paso, ¿no? Pues uno cuando empieza, siempre traes en la mente, pero tú lo ves como imposible. Dices, no imposible, sino como, ¿cómo le haces? Yo no tengo dinero. Claro. ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces, ya es cuando te empiezas a maquinar, a ver, ¿cómo le puedo hacer? ¿Cómo le puedo hacer? Y ya empiezas a buscar gente que crees que puede invertir, ¿no? Obviamente tienes que ofrecerle un buen producto, un buen rendimiento y así te la vas llevando. Ok. Y este, ¿y es complicado ese proceso? No, la verdad que no. Complicado no. Ya teniendo al cliente, no. Conseguir al cliente, sí. La primera que hicimos, un cliente, un amigo me dice, oye, fíjate que un papá, un amigo me dice, fíjate que mi papá está vendiendo un terreno. Ok. Ah, pues vamos a verlo. Todavía estaba bien metido en lo de la inmobiliaria, ¿no? Ah, ya vamos a ver el terreno y este, lo veo con muy buena oportunidad, está muy bien ubicado. Y le dije, pues, ¿qué le parece si mejor? Nosotros construimos algo aquí, con inversión, no de este señor. Metemos inversión, construimos y vendemos. Y el señor me dice, a ver, ¿cómo está la onda? No, pues tal, 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 es lo que tenemos que hacer. ¿Y cuánto ocupo? No, pues tanto. Y este, ya lo junto con, 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 con el arquitecto que trabajaba en ese entonces, hacemos ahí un, un presupuesto, total que se animó y nos aventamos con la primera construcción. Ok. Así empezamos con la construcción. Pero, o sea, no fue una aportación, fue... Eh, fue una, no fue una aportación porque él mismo, él mismo hizo la inversión. Ya, ya. Y, o sea, cuando las personas invierten en ese tipo de proyectos, ¿cuánto es normalmente el rendimiento anual? Porque hay personas que pueden decirte, oye, ¿sabes qué? No sé, yo tengo 500 mil pesos. Eh, ¿qué onda? ¿Qué podemos hacer, no? Mira, aproximadamente el, 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 la utilidad es como un 30%, eh, por eso sí que puede variar dependiendo la zona donde estés, eh, con quien estés construyendo, los tiempos que, que tarden en terminar la obra. Pero yo le calculo como en unos 5, 6 meses ya recuperas tu, tu inversión más tu utilidad. Ok. Y esa, o sea, ¿es el 20% para el inversionista o de todo el proyecto? No, para el inversionista. Ah, ok. Es lo que le queda aproximadamente. Hay unos que han ganado más. Sí. Este, porque subió un poquito de plusvalía el, el terreno. Eh, hemos tenido hasta de 50% de, de utilidad, ¿no? Ok, no, entonces sí es mucho más rentable que invertirlo en un banco. Sí, ¿no? Si un banco te da un 4% a lo mucho, ¿no? En un plazo de 6 meses. Sí. Entonces sí, ¿no? Ok, ah, qué interesante. Y es rápido entonces, ¿no? O sea, 6 meses yo, yo hubiera pensado que. No, son, 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 son. Cuatro meses de construcción. Si traes un muy buen producto, lo vendes en preventa. Ok. Si no, pues en cuanto ya esté, casi siempre salen en cuanto está terminada. Ok. O ya está por terminar, empiezan a salir los, los clientes, ya se meten las solicitudes de crédito, si va a ser crédito. O, pues si es venta de contado. Pues ya nomás ahí nos ponemos de acuerdo con notaría y firmamos. Ok. Eh, ¿tú cuál crees que, que es el principal reto, pues, dentro de una inmobiliaria, no? Ah, pues conseguir las exclusivas. Dentro del mobiliario es conseguir exclusiva, es lo más difícil de todo. Ok. Vender como quien sea, vende alguien de tu equipo o alguien externo. Hay más gente que, que quiere comprar una casa que gente que quiere vender una casa. O sea, hay mucha oferta. Entonces, mucha demanda, perdón. Eso es lo más, siento que es lo más complicado dentro de un inmobiliario. Ok. Y, ¿qué onda con la competencia? Porque uno pensaría, digo, no sé en otras ciudades, pero al menos aquí en Tijuana, pues, todos los días salen inmobiliarias, todo el mundo quiere hacerse inmobiliario, todo el mundo quiere hacerse... Hay mucho, mucho, mucho. Ajá. Y, digo, y si hay mercado para todos, quizá, ¿verdad? Sí, sí. Pero, ¿eso no complica el trabajo? Pues, mira, esto no es para todos. La verdad es de que, como no hay un sueldo base, pues, ahora sí que vives de lo que vendes. Hay mucha competencia, muchos muy buenos. Entonces, es por eso que te tienes que especializar en un producto. Ok. Yo sí le batallé mucho tiempo, en lo que te comento, en conseguir casas para poder vender con mi equipo. Pero, digo, ya me especializo en hacerlas, ¿no? Y venderlas. ¿Y cómo fue que tú marcaste esa pauta de entender que ocupabas especializarte, no? O sea, ¿se te estaba complicando la otra parte o qué? Sí. Siempre ha sido lo complicado, ¿no? Estar compartiendo mucha comisión porque batallas en conseguirlas. Entonces, ya, pues, le busqué la manera de... De hacerlo por otro lado. ¿Y ahorita ya estás full en eso? Sí, ya. Ya me enfoqué 100% en eso. Ya tengo, pues, un grupo de inversionistas que han confiado en nosotros. Pues, estamos poco a poco dándole. Llevamos ocho proyectos de comercialización. También de construcción en general. Vamos a hacer una bodega para un cliente. Me asocié con un ingeniero civil. Él se encarga del tema de la construcción y yo de la comercialización. Ok. Y en el tema para vender un producto de esos, ¿cuál crees que es el secreto, por decirlo de alguna forma? Porque, pues, estamos hablando que las personas, pues, pueden tener sus ahorros de toda una vida completa para llegar y invertirlos contigo, ¿no? Este, para llegar y comprarte una casa o lo que sea que estés vendiendo. Entonces, desde esa perspectiva, ¿tú cuál crees que las personas, bueno, más bien que tú o tus vendedores, pues, que tengan que tomar en cuenta cómo les tienen que hablar las personas o cuál es el secreto, ¿no? Pues, como te comento, el cliente ya va directamente a ver el producto que publicitaste, ¿no? En alguna campaña de internet o en páginas de internet. Entonces, él ya va al directo a ver lo que está buscando por lo que vio. Ok. Entonces, es donde ya, pues, tú ya empiezas a hacer el jueguito este que te comento de... O sea, sí, pero... Ok. Entonces, podría empezar desde antes, desde la publicidad, pues, el... Sí, sí. Ahora, considerando que eres experto inmobiliario, ¿qué crees que una persona, un prospecto tuyo debería tomar en cuenta a la hora de comprar una casa? Pues, primero que nada, pues, si puede, ¿no? Tiene la solvencia para hacerlo. Hay muchas oportunidades de cómo hacerlo, ¿no? Están los créditos bancarios, Infonavit, pues, son los que se utilizan más para la adquisición de vivienda, ¿no? Y ya también están los clientes que te compran de contado, ¿no? Pues, hay de todo, de todo. Ok. Y, este... Eh... Pero, no sé, hay algo que debas de checar en algún lado, como, pues, la zona, la ubicación, eh... Que sea lo que estás buscando como cliente. O sea, tú como inmobiliario, ¿cuál es la recomendación que les das? ¿A quién? Pues, a esos posibles clientes que tienes, ¿no? Porque imagino que hay gente que llega contigo y te dice, oye, pues, quiero buscar una casa, este... Pero, pues, no sé dónde empezar, o... Sí, 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 sí. Pues, ahora sí que, pues, eso depende del presupuesto que traigas. Es la zona que vas a poder comprar. También, este... O sea, hay mucha gente que apenas se está viendo y a lo mejor trae idea de que, oye, quiero vivir aquí. Pero, pues, la verdad es que no saben cómo están los precios de la ciudad. De locos ahorita, por todos lados. En donde sea, está carísimo. Entonces, ya es donde lo sondeas, oye, a ver más o menos cómo... Cómo andas ahí de ingresos, ya checas tu buro de crédito. Empezamos a... Pues, a ver el perfil, ¿no? Ok, y precisamente a eso quería llegar, ¿no? De los créditos. Porque, pues, tienes la otra empresa que es Credi... Que es CRETSO, que es una creditaria. Pues, platícame de qué trata eso. Ok, CRETSO es una franquicia de creditaria. Bueno, CRETSO es la unidad, es como quien dice la sucursal, de la franquicia de creditaria. Es especialista en créditos hipotecarios. Trabajamos con todos los bancos. Y, pues, hay un convenio en el cual, al nosotros colocar nuestros clientes con sus productos, ellos nos pagan una comisión. Y eso es, entonces ahí yo lo utilizo para... Pues, con mis mismos prospectos que quieren comprar, pues, también les ayudo con el crédito. Y, pues, ahí le damos una vuelta en cuanto a ingresos, ¿no? Tanto en la venta, tanto con la conexión del crédito. Ok, ¿y esos créditos son solamente hipotecarios o también...? Hay créditos PYME, créditos PYME también, pero la verdad es que estoy especificado en... O estoy especializado en hipotecario, ¿no? Claro. Y vamos a decir, digo, aprovechando ese tema que sé que también conoces, si una empresa a lo mejor quisiera un préstamo, pues, ¿cuáles son los requisitos? ¿O qué tan complicado? Pues, primero revisar la actividad, el tiempo que tiene constituida, los estados financieros, si es que va a ser para un crédito PYME. Ok. Y, pues, el buro de crédito, ¿no? Del cliente o los accionistas de la sociedad. Ok, ¿y el tema hipotecario? El crédito hipotecario, pues, ya es para persona física, igual, buro de crédito, pues, los requisitos, comprobantes de ingreso, y, básicamente, ¿no? El buro de crédito y esos comprobantes de ingreso. Se llena la solicitud, se envía al banco de su preferencia, le damos las opciones, no le buscamos tasas, características, mandamos y ya nos... ¿Y por qué las personas deberían ir con una empresa como CRETSO y no directo un banco? Les vamos a evitar vueltas, no cobramos un peso por darles el servicio y les damos opciones de diferentes bancos que puedan, pues, beneficiarse, ¿no? Y no nomás casarse con, a lo mejor, el banco que tiene la nómina, tiene una tasa del tanto. Ah, mira, pues, tengo este también, te ofrece tanto. Entonces, ahí van decidiendo, ¿no? Y, pues, no tiene que estar, este, yendo de arriba para abajo para buscar. Ok, entonces, aunque no tengan cuenta en un banco, ¿ustedes le dan ahí el acceso? Sí, un crédito hipotecario te lo presta cualquier banco. Ya un crédito personal ahí, si ya cambia la cosa, ellos son más para clientes de la institución. Ok, muy bien. Bueno, tú también, tu experiencia como banquero, ¿cómo crees que una empresa puede usar el banco a su favor, no? O sea, ¿es complicado conseguir ese tipo de financiamiento? Digo, tú en su momento cuando trabajaste en los bancos, pues, los vendías, ¿no? Sí, pues, ahí es apalancarte de los financiamientos del banco. Sí, sí te piden bastantes requisitos para poderte acreditar, pero, pues, ya cumpliéndolos, pues, ya no estás invirtiendo, como quien dice, tu lana. Sí le vas a perder un poquillo de utilidad en los intereses, pero esa lana la puedes utilizar para otros proyectos. Sí, o sea, desde tu perspectiva como empresario, si es un buen negocio, pues, trabajar con ese dinero. Sí, 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 sí. Y, digo, si no pagas intereses, mucho mejor, ¿no? Que ya sería con inversión privada. Pero si necesitas de la banca, pues, ahí está la opción, ¿no? Nada más está desde ahí. Eso que vas a pagar extra, ¿no? De intereses, ¿no? Entre más te tardes en pagar, pues, más intereses vas a pagar. Entonces, sería solicitar y tratar de liquidar lo más pronto posible. Pues, obviamente, ahí, pues, tienes que tener una muy buena oferta para poder vender rápido. En el caso de... Ok. Muy bien. Ok. Oye, y por ejemplo, ¿tú qué... O sea, ¿qué variables tomas para elegir inversionistas? ¿Cualquier persona puede invertir contigo? Si alguien, no sé, está viendo esto y dice, ah, oye, pues, yo tengo una lana ahí que... ¿Cómo me puedes hacer generar esa lana, no? Ok. Sí, aceptamos inversiones de cualquier persona. Obviamente, pues, no son inversiones de muy poca lana. O sea, si hay que meterle, pues, por lo menos unos 500 mil pesos, ¿no? Para juntarlo en el pool de inversionistas. Y, este, en cuanto se vende el proyecto ya se... Y yo, por ejemplo... Se reparten utilidades. Y yo, por ejemplo, como inversionista, o sea, ¿cuál es la seguridad que tengo de que voy a recuperar mi lana? ¿De cómo saber cuál va a ser mi porcentaje de retorno de inversión? No, no hacemos contratos privados en el cual especificamos los porcentajes de utilidad. No hemos tenido malas experiencias en ese tipo, al contrario, siguen reinvirtiendo. Ok, muy bien. Entonces, o sea, ¿qué pasa en el contrato según si el proyecto no sale bien? ¿Es hasta que se vende la propiedad? Sí, sí, sí. O sea, no hay un plazo definido. Ok. Yo les doy una idea, ¿no? Si pongamos la construcción de una casa de 130 metros en un terreno de 200, nos tardamos cuatro meses en construir. Si está muy buena la ubicación, hasta en preventa puede salir. Si no, pues como te había comentado, ya al casi finalizar la obra, ya es donde empiezan a salir ya los comparados. Entonces, es de uno a seis meses. No más tardan. Ah, pues a todo antes. Entonces, hay ocasiones de que a lo mejor se atoró un poquito la construcción por falta de liquidez. A lo mejor uno de los inversionistas necesitó lana para otra cosa. Eso puede aplazar, pero cuando ya tenemos el pool completo, ya con toda la lana separada para el proyecto, pues eso va sin problemas. El tiempo de los seis meses, de ahí más no se va. Ok, o sea, la inversión te la... o sea, no te la dan toda de un golpe, sino que a conforme se han necesitado. Ajá, sí, sí, sí. Son etapas de la construcción. Nada más que sí tienen que estar separando esa lana, ¿no? Para esto mismo que no se atore la obra. Platícame de la preventa como estrategia. Pues, desde mi ignorancia, pues pienso que en la preventa, pues puedes obtener un precio más económico del valor real de la propiedad. Sí, aproximadamente es como un 15% menos del valor que tienes al ya terminar la obra, ¿no? 15-20% menos, más o menos, de ahorro si tú compras en preventa. Ok, y es mucho más sencillo venderla en preventa, entonces yo pensaría... No, es más complicado. La gente quiere ver el producto terminado. Cuando es un muy buen producto, salen en preventa. Por ejemplo, los edificios, esos salen muy rápidos los preventas porque piden muy poco enganche. Se vende más ya con la obra a un 90%. Ok, muy bien. Ah, pues interesante. Y tú si fueras comprador o inversionista, ¿en qué producto crees que invertirías tu dinero? De todos los productos inmobiliarios. Pues yo obviamente invertiré en lo que yo estoy ofreciendo, ¿no? Que es la construcción. Tengo muchos amigos, mucha gente. Oye, a ver, platícame, platícame con esta onda. Pero traen ya a lo mejor ya otras ideas. Oye, pues yo quiero invertir en un departamento. Pongo el departamento y lo pongo a rentar. Entonces ya les explico. Ok, sí, este departamento, tu inversión la vas a recibir en tanto tiempo. Sí tienes el dinero ahí invertido, pero en realidad no estás generando una utilidad con la que puedas hacer crecer tu dinero más rápido. Entonces si metes una inversión en el desarrollo inmobiliario, pues en un plazo muy corto te estás capitalizando para hacer tu siguiente inversión, tu siguiente inversión. Entonces la idea, la idea que siempre les comento es capitalízate, hazte proyectos y ya cuando te quieras retirar, entonces ya puedes empezar a construir para rentar, ¿no? O comprar para rentar. Ya, como, sí, pues un patrimonio, ¿no? Exactamente. Para amarrar el patrimonio. Ok, no, pues muy interesante. Ya casi para finalizar, Julio, una de las cosas que yo veo, pues contigo es también la libertad que tienes del tiempo, ¿no? O sea, de tu trabajo, de como empresario. Platícame cómo, pues cómo fuiste o cómo le fuiste haciendo para trabajar. Porque al principio, pues por lo que me comentabas, pues sí andabas ahí chambeando en inmobiliaria duro y ni se diga en lo del banco. O sea, ¿cómo fue ese proceso para ir, este, pues no sé si delegando o haciendo ese tipo de empresa para poder tú, puedes usar tu tiempo a tu favor, ¿no? Pues ahora sí que depende en lo que estás, ¿no? Este negocio no te requiere estar tanto tiempo presente. La verdad es que las citas son de media hora, una cita de venta, una cita de un cliente que vaya a invertir o... Pues no te quita 30 minutos. O sea, son citas de 30 minutos y son esporádicas. Entonces, pues eso te da oportunidad de tener mucho tiempo o estar viendo otros negocios que puedes invertir, ¿no? No hay un horario, pues no tienes que cumplir un horario. Y con el equipo, digo, cuando yo te conocí, pues si tenías un equipo, ¿no? No sé si todavía tengas un equipo dentro de inmobiliaria, si ahorita ya... Como el enfoque ya no es tanto el corretaje, sino el desarrollo inmobiliario, ya no hay tonto enfoque en el equipo. O sea, ya me puedo enfocar más en la construcción y estar trayendo clientes para seguir invirtiendo y desarrollando. Ok. Sí, porque esa ha sido entonces la evolución del enfoque que has llevado, ¿no? Como ir haciéndolo ya todo... Ahora sí hay que mover el dinero, ¿no? Y las piezas para que se hagan los proyectos. Exactamente. Ok. Pues Julio, muy interesante, pues todo lo que nos has platicado. Ya por último me gustaría preguntarte a lo mejor un tip financiero que le puedas dar, o inmobiliario, con base a toda tu experiencia de alguien a lo mejor que va iniciando, o sea, ¿qué le consejerías a alguien que...? ¿Un tip financiero? Ahorra. Ahorra lo más que puedas e invierte. O sea, el estar despilfarrando el dinero, pues a la hora de... A la hora de la hora ya no traes nada y ya no hiciste nada. Ok, perfecto. Y si tuvieras al Julio de 20 años con la experiencia que tienes hoy, ¿qué le dirías? O sea, con todo lo que ha pasado del banco, de toda la experiencia empresarial, digamos, ¿no? Y laboral también, ¿no? Porque fuiste empleado antes de ser empresario. Entonces, todo pasa con el tiempo. Pues, ¿qué más quisiera yo no? Haber sabido lo que he aprendido con la marcha, pero lo que le diría es no gastes a lo menso. Ahorra para invertir. Eso es lo que... El mismo. Ajá. Ok, Julio, pues nada más para agradecerte tu tiempo. Sería bueno también que compartieras las redes sociales por si alguien le interesó incluso en la inversión o no quiere conocer más de ti o tiene alguna duda que le haya interesado algo de lo que platicaste el día de hoy. Este, ¿dónde pudiera contactarte ya sea tu empresa? Ajá. Sí, pues estamos en Facebook, página de internet. Está en Sanren. Busca Sanren Grupo Imobiliario. Ahí te salen los contactos. Creditaria Cretzo. También se andan buscando un crédito hipotecario, algún crédito PyME. Creditaria Cretzo. Ahí también salen los números de contacto en internet. Ok, pues mi estimado Julio, pues muchas gracias por hacernos el espacio el día de hoy por compartirnos, pues esas, ese conocimiento que has adquirido. Y este, y pues nada, a toda la gente que nos estuvo viendo el día de hoy. Esto fue el episodio número 42 con Julio Zapata. No olviden suscribirse y registrarse en todas nuestras plataformas digitales. YouTube, Spotify, pues en todos lados. Muchas gracias por la invitación, Julio. Gracias a ti, Julio. Gracias a ti, Julio.